La guitarra de Dijon Trisquín es el turno de Manuel Fernández. Hola, para mí como directivo de esta meña, la verdad que es un motivo de orgullo, en primer lugar porque a la persona que se le dedica este acontecimiento es muy importante para la peña, y luego pues que ve esta peña llena y con esta mente pues se podrá usted imaginar, ¿no? A un directivo de un evento cualquiera, en este caso estamos hablando de la peña, ¿no? Y estuve muy satisfecho, y bueno, vamos a ver cómo sale el cante, que esa es otra cosa. Tú vas a tocar y yo vos decidí a cantar también. Bueno, venga, vamos allá. La guitarra de Dijon Y veo Granada a mis pies La guitarra de Dijon Trisquín es la guitarra de Dijon Trisquín es la guitarra de Dijon, Comprendo por qué lloraba Ah, 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 ah Oh, what I die Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esa barra Dicen que fueron de niños Las lágrimas a morar Dicen que fueron de niños Y es que de madre no nacen Y el que por su patria No llora Que por su patria No llora No llora No llora ¡Gracias!